¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Deseo, deseo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! En nombre del personal de Beneficios, tus compañeros, colegas, amigos, deseamos que hayan lanzado un buen día a Jesús el día de ayer. Sabíamos que estaban los demás hipoocupados ahí con su familia y por eso que con Wasabi ya se te dio tu día libre. Espero no poder representar a los niños. ¡Bravo, bravo! ¡POR quê, MODERI! ¿Qué tipo era? Buen favor, ¿quien se muere con era mí? ¡Lo había hole-custado en el palo que iba a llamarlo! ¡No, no, no, no! ¡Deseo, nada! Arriba, abajo, al centro. Y allá adentro.